El anuncio del gobierno sobre una reforma laboral ya causa reacciones en los sectores empresariales y sindicales. Esto tras incluir esta propuesta en la carta de intención que envió el gobierno al Fondo Monetario Internacional. Juan Carlos Expluad nos cuenta más. La situación laboral en el Ecuador preocupa al gobierno y es que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, de la población económicamente activa conformada por 8 millones 27 mil ecuatorianos, más de la mitad, es decir, 4 millones 800 mil personas, no tienen un empleo adecuado. El presidente Lenín Moreno anuncia ahora una reforma laboral con el objetivo de revertir esa cifra. El primer mandatario señala que, por ejemplo, se debe volver al contrato por horas, propuesta con la que está de acuerdo Patricio Larcón, presidente ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Tiene que haber la facilidad, y repito, la facilidad para que los negocios, especialmente servicios, los negocios comerciales puedan contratar por periodos a ciertos trabajadores. Y en eso también hay que bajar el costo de la contratación eventual. Una reforma en materia laboral en el Ecuador forma parte de las políticas que incluyó el gobierno en la carta de intención que envió al Fondo Monetario Internacional como parte del acuerdo financiero. Un extracto del texto establece que una reforma laboral implica adaptarse a las condiciones del mercado y de la sociedad, retirando cuidadosamente las restricciones actuales que resultan en menores oportunidades para las personas que no tienen un empleo. Sin embargo, desde el sindicalismo hay críticas, pero sobre todo incertidumbre, como lo expresa Edwin Bedoya, representante de este gremio. La estabilidad laboral no se va a dar porque justamente el presidente cuando dice a mí me encantaría el trabajo por hora, no se está dando estabilidad laboral, porque ya lo vivimos, ya lo vivimos en la época pasada, trabajadores de dos, tres horas, cuatro horas de trabajo con precariedad laboral, sin afiliación al seguro. Y dice que es necesario, previo a la presentación de una reforma laboral en la Asamblea, la conformación de una mesa tripartita, integrada por gobierno, empresarios y trabajadores, con el objetivo de llegar a un consenso sobre posibles cambios en los mecanismos legales de contratación.